Hoy vamos a ver un work in progress, o sea, un trabajo que está en desarrollo, como si fuese un ensayo previo a lo que va a ser el estreno de la obra en el Teatro Nacional Cervantes. Es una pieza de construcción y deconstrucción creada o incentivada desde Gustavo Lesgar y, digamos, con la impronta y la bondad, digamos, creativa y corporal de los integrantes de la CNDC. La décima segunda edición de la UDANZA, digamos, es un proyecto que se viene sosteniendo ya 12 años, donde para nosotros es un, primero, es un punto de encuentro y también donde se jerarquiza el trabajo que se viene haciendo muy silencioso de la danza y donde las compañías también tienen la posibilidad de articular con las compañías nacionales, tanto como la Compañía Nacional de Danza Contemporánea como el valor folclórico nacional, ¿no? Nunca suspendimos el trabajo, digamos, siempre en el formato virtual, digamos, seguimos con las formaciones, con los ensayos, con las construcciones de obra. El elenco presentó su nueva obra, fue el tiempo del permiso y hoy presenta diálogos del tiempo. Pensamos en estos diálogos que la palabra tiempo surge constantemente, digo, ¿no? Este tiempo que vivimos, este tiempo que transitamos, este tiempo que pasó y me parece que eso lo fuimos laburando tanto en la virtualidad como en la presenciabilidad cuando tuvimos la posibilidad de construir, ¿no? Disfrutando de este encuentro de UDANZA, sí, otro año más presencial, por supuesto, con una dinámica distinta, estamos en el auditorio estrenando un nuevo escenario que para nosotros, para todos, para todas y para todos es algo magnífico y también dejar en claro que nosotros estamos en una universidad pública y que es para todo el territorio, así que estamos súper contentos, contentos todos, el elenco de pertenecer a esta universidad y de poder hacer arte y de poner en práctica, ¿no? Es arte con nuestro cuerpo. Me parece que es fabuloso que las universidades tengan, como en el caso de ustedes, también una escuela, un lugar de atención a las necesidades de quienes concurren a la universidad, un lugar grande de contención, un espacio donde están rodeados de naturaleza y de un espacio más recoleto y maravilloso que es ese escenario a donde lo que aprenden en esta universidad se puede ver también en escena y al tener esta maravilla de casa escénica, pueden recibir compañías como la nuestra. Son los dos que representan en la danza en todo el país y en el mundo. Digamos, para la universidad es un privilegio que podamos contar con estas compañías profesionales, el Valerio Forcólico Nacional, digamos, que jerarquiza el trabajo que se viene haciendo porque los maestros, maestras, bailarines, bailarines, profesores y profesoras siempre tienen ese anhelo de compartir o el escenario o una charla o una formación con estos grandes maestros. Y la universidad, junto con el proyecto que es la abundanza, lo generan, lo construyen, lo articulan.